Good morning Bueno, el autosecuestro o el hotel lleno de gente Autosecuestro, autosecuestro Motivalos, tu momento tu momento de autosecuestro Motivalos, tu inventes un intro Es lo que te beso Y en este momento En este momento Quega Tu momento de secuestro De la hora El secuestro de la hora ¿Por qué está contando esta vaina, lechuga? Ok, secuestro, secuestro, secuestro El viernes El viernes nos sorprendimos con la noticia Yo no sabía de esa niña que estaba secuestrada Hasta que apareció, hasta que aparece Nos enteramos de la noticia de la joven Judeiri, se llama, ¿verdad? Judeiri Hidalgo, una menor de 16 años Que presuntamente estaba secuestrada Y pidió a la familia Los secuestradores pidieron 350 mil pesos Para retornarla viva A los dos, tres días Según la noticia, la chica aparece ¿La tiraron dónde, chico? Confírmeme el dato No tengo la información de dónde la tiraron exactamente Bueno, ella llama a sus padres Que la dejaron en tal sitio Que está viva, que está bien Y los padres proceden a buscarla Se hacen las pesquisas correspondientes Se va al Ministerio Público ahí A chequear ¿Qué fue lo que pasó? Perfecto, no hay ningún problema Nos damos cuenta que la niña testifica Starlin, Starlin, corrección A ella no la tiraron Ella quiso aparecer en ese sitio Perdón 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 Ella quiso aparecer Continúe La niña dice, admite más adelante Luego de que se le hicieron reportes Que salió en CDN, en todos los lados De que la niña confiesa Que fue un secuestro planeado Para buscar dinero para X cosa Primero se dijo que era para el novio Que tiene un carro, que era una deuda Y ahí empezó entonces la novela El fin de semana lo fue que entrevistó al novio Música de que entrevistaron al novio ¿Quién entrevistó al novio? Alofoque Tenía que ser Tú sabes que eso es fácil Esa novela No sabes cómo va a terminar Vamos a poner entonces Lo que le dijo al novio Porque esto es rápido Para que después entremos en debate Vamos a poner Sí, sí Yo vi varios cortes Y es muy interesante Es información Alofoque Voy allá Bien, Alofoque entrevistó al novio Tu un fragmento de Par de segunditos Dice así Chécate lo que le dice el novio Alofoque Sobre el motivo por el cual Ella pidió ese dinero El novio, el novio, el novio Ok Sí, no fue por el supuesto sonata Dice el novio Bobo, ¿qué pasó? Espérate, déjame verlo otra vez Tú sabes Un error Bobo Nos fuimos de verdad Los titulares de los periódicos De los medios digitales Decían de que había Un supuesto secuestro Para pedir un dinero Para luego saldar un vehículo ¿Es cierto esto? No, negativo Negativo El dinero no era con el propósito De saldar ningún vehículo Ajá El dinero era en sí Toda esa trama Todo ese secuestro Empezó por la cuestión De que ella tiene una novia Los titulares de los periódicos De los medios digitales ¿Qué? ¿Qué? Espérate Que ella tiene una novia ¿Qué? Ah Y entonces ¿Qué pasa con la novia? Ahora que él para mí Es más paloma Sí El tipo entra en la entrevista No, no Que ella tiene una novia Ándala Según Ay Dios mío Pero hay otro video Aquí viene otro video Esa entrevista tan rara Así En la calle Así Cuerpo a cuerpo Mácaras contra cabellera Que parece que van a decir Ok ya Y se van a agarrar Eso es en Villa Tapia Dale para allá Otra nota de voz Circula en las redes sociales Del supuesto guión De la película completa Vamos a poner este final Para que entonces arranquemos Con los lechugos Y con ustedes Esto se filtró en las redes De cómo era el plan Para que Para que se diera bien Lo del secuestro Dice así Pan Pan Yo sé en todos los que ellos fallaron Lo primero que hay que secuestrar Es que la mañana Porque así No se escucha nada Si se escucha Si se escuchaba Es que Libe Libe se quitó Tiene que ponerte Libe Yo sé en todos los que ellos fallaron Lo primero que hay que secuestrar Es que la mañana Porque así Si en la mañana Que nos secuestramos Uno puede dar y estar Cuando se queda a las 7 Uno va a tener mucho tiempo Porque no en la tarde Si en la tarde Esto que acaba siendo a las 7 Nos va a parar la policía Sea como sea Espérate Libe Entonces nos va a agarrar Y nos van a poder salir lejos Ya que termina Es lo que vamos a hacer 3 4 en la mañana Te llevas para mí Yo trabajo los domingos para allá Que no me voy a encontrar ahí Ni diablo Nadie me voy a encontrar ahí para allá Pidamos ese 4 en la mañana Los 4 Y yo te entrego Y él dámelo en el cajo Después Esa es otra versión Si pero hay otra Que donde Fokers Lo está entrevistando a él Libe Donde él hasta llora Stalin Él llora y todo Pero que señores ¿Tú quieres poner esa? ¿Tú quieres poner esa? Ponte esa Si porque él da detalles De lo que iban a comprar Con los 4 Él lo dice así mismo Con los 4 Y vamos a comprar esto Y una iPhone 6 Y una Apple Watch Un Apple Watch Un Apple Watch Entonces Esa es la que yo quiero Que la gente escuche Señora ¿Y cómo se descubrió? Entonces Descubrieron fue Lo que pasa es que yo Lo que leí fue ya la noticia final Y no entendí Nada al final O sea Ellos dijeron que la muchacha Estaba secuestrada Que no aparecía Que había que dar 350 mil pesos Para que la niña Apareciera viva Ya ¿Verdad? Entonces eso fue Eso fue Ella en conjunto Con su novio Y ahora también Se descubre Que una novia Hay una noviecita Parece que este tipo Tuvo exceso de palomería Sí, obviamente Obviamente Mira, no lo encuentro Mándemelo a alguien El video Manda el diablo Déjame buscarlo Porque yo Yo lo vi anoche Lo voy a buscar Y a mí me pareció Muy interesante De hecho Pero continuamos Con el momento secuestro No, convoca Los lechubos Vamos arriba Que los lechubos Vienen Tribunal le chubó A esta muchachita Tribunal Sí, le sale su tribunal Tú sabes que yo di El comentario En la red En Twitter De que yo recuerdo El primer autosecuestro Que vivimos aquí En República Dominicana Por lo menos Del que yo Tengo conocimiento Que se supiera Sí, claro Que se supiera Claro Que fue el del caso Valdera Que un coronel Dame yo que dame callado No, que me dieron la razón Porque yo voy a mandar Un precreen al grupo Para que usted me diga Si eso se puede decir Si eso se dice Yo lo digo Dame ver Y si no lo quiere decir Lo digo yo Mándalo, mándalo De cuál fue el verdadero motivo Del secuestro Del caso Valdera Lo puse en el grupo ya ¿Se acuerdan del caso Valdera? Algo súper sonado aquí Que Alicia Le hizo una entrevista A ese muchacho Sí, yo me recuerdo ¿No ha llegado, Stalin? Ahora sí, ya Ahora fue que lo mandé Confirmen si lo tienen Y vámonos con los lechubots ¿Qué opinan de este caso Los muchachos? 809-338-1033 Lechubots activos Digan Estamos leyendo lo tuyo, Stalin Espérate Tu momento Tu momento No diga eso No diga eso Esos datos no son confirmados No diga eso Es verdad, Stalin No podemos tirar algo Que no está confirmado No, no Y son datos fuertes, loco Eso es fuerte Lo que tú estás diciendo Eso es un dato fuerte Pero confirma Confirma la supuesta teoría De que no era No fue un invento Que sí fue un secuestro De verdad Mira, yo voy a Yo voy a No encuentro el video De Afoque hablando Del tipo Yo lo estoy buscando En Twitter a ver si aparece Pero yo voy a Yo voy a más o menos Decir lo que pasó El muchacho Le ofrecieron 100 mil pesos Para manejar Solamente Entonces Él Era encargado de eso Entonces Los otros 250 mil pesos La muchacha se iba a quedar Con los 250 mil pesos Para ella y para la novia Para comprar iPhone Apple Watch Y todas esas cosas Entonces Ahí fue que El tipo Comenzó a llorar Al final de la entrevista Y a decir Que nada Que Que él Está asustado Como que puede ir preso Y Claro que puede ir preso Claro que puede ir preso No por mucho tiempo Pero Le van a dar su guardaíta Por un tiempo Dámelo Y a ella Al final del día ¿Qué le pasó a la niña? A la niña al final Nada No le pasó nada Porque fue un secuestro Planificado por ella Tiene Tiene coerción Profesor Tiene Medidas cautelares La muchacha Se aplicaron 20 días Si no me equivoco Si no me equivoco Presentación periódica Que ella tiene Sí Presentación periódica Medidas cautelares Presentación periódica 15 días O 15 días Iba a filmar Iba a filmar el libro Esa niña Hay que chequearla Mentalmente ¿Oyeron? Porque miren ¿Tú dices? Claro viejo ¿Cómo tú Mira Mira En Nago Acerca del 2000 Al 2002 Por una lechubot Se auto Secuestraron Unos jóvenes Clase media Y eso salió En todos los medios De comunicación O sea que Hay varios Hay varios Historiales De autosecuestro También Anteriormente Bueno Recuerden Perla No era Perla Si lo Carlos No fue un autosecuestro También ¿Cuál fue esa? ¿No se acuerdan Que se perdió Perla La prima Sobrina La sobrina De Sergio Carlos ¿Verdad? También Sí Eso fue un autosecuestro Y fue un autosecuestro No 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 fue un autosecuestro Señores Perla andaba Con un tigre Pues ahí era Un autosecuestro Eso Un autosecuestro Vámonos Vámonos Para Whatsapp Chicos Vamos a ver Que te Yo lo que me estoy muriendo Es por ver el video De que Lo que era para comprar Hay a poigua La poigua La poigua Es un cara Que no le encuentre Que no le encuentre Lechubo Ayúdenme Me fui Me fui Que pueda mandar Ese video Primero El pana dijo Que no Que él no Era su novio Que se ha ventilado Eso Pero que no Que realmente La chica Es lesbiana Entonces Quería Llevar a la novia A A darle Un paseo Para un restaurante Que hay en Jarabacoa Que te pasean En helicóptero Y todo eso Y que la nota de voz Que anda circulando No es Su voz Valga la redundancia Que es otra persona Entonces Al tipo le iban a las 100 Por meter mano con eso O sea Que fue por el manejar Él no era el novio de ella Él lo involucraron Fue por capitanear El secuestro Claro Exacto Viene Pero Esa ni siquiera Es la voz Del mismo Exactamente Exactamente Ahí está Dice por acá Lo de esa muchacha Es una estupidez Sinceramente Y por una noviecita Ese novio de ella Un palomo Entonces También Sí Porque era un palomo Él fue palomísimo Sí Pero ya se aclaró Parece que Ese no era novio Bien Oye Pero esa muchacha Tiene la mente Tiene la mente dañadita Porque El plan también era Para la novia Que ella tiene Para celebrar Le di que una Para celebrar Un aniversario Vainita Helicóptero Vainita Cena Frente del malecón Un apple wash Una vaina Pero para que esta novela Cierre Para que esta novela Cierre Yo le pido Se diga Que hago un video Llorando Y hablo que Piar a uno borracho Ya para cerrar Y acabo que Piar a uno borracho Exacto Ya Y ahí cerramos Viene Señores Pero esa gente Son dos Viles ladrones Porque el que Es capaz De literalmente Robarle a su mamá Y a su familia Haciendo lo poco que vi La mamá enfermera A una señora humilde Oye Nada más por el disgusto Uno tiene que pensarlo Esa muchachita Está bien pasada Esa niña Está de psiquiatra Dame más varón Muy fuerte Que ella está De que la atiendan De que la pongan En un lugar Por unos días Mira aquí Mandaron un link De youtube Que creo que ahí Es donde el chamaquito Llora Con el tema de Pero Volvemos al punto La entrevista Te entera Exacto Y no funciona Para nosotros Dice por aquí Ah mira Dice por aquí Un oyente Starling ¿Tú estás ahí? Sí estoy aquí Que lo busquen En el Instagram De nuestro amigo Fuego Fuego a la lata Juan Carlos Jiménez Ah en el Instagram Vamos para el Instagram De fuego Vamos para el Instagram De fuego Ya estamos aquí En el Instagram De fuego Vamos a buscar Dale Sí Lo chulo Es que ya Ya tenemos el video Tíralo de una vez Tíralo de una vez Profesor Que eso duró mucho Para aparecer No paramos No paramos Le dimos el video Desde fuego En el Instagram De fuego A la lata Uno Oye Porque estamos hablando Que te están A ver Mira como yo Yo tengo 26 años Y nada Ok Yo tengo Una mala situación Apenas se me estaba Arreglando con ese Trabajito Sí Y que te llegue alguien A decirte una cosa así ¿Te entiendes? Y tú Que ahí Vienes cayendo Dándote tropezones Y tropezones Y vienes Según Libé Tú entras al video Recuerda Para poder verlo Exacto Según la última vez Que hablamos de ese tema A ver que entra ¿No? Entra Babies Para que escuches Pero no se oye Sí Pero no entran Entra Sí No estoy escuchando nada Libé Que si tú no estás Dentro del Zoom Estoy adentro del Zoom Lindis Pon la cámara Pon la cámara Todo el año O sea Yo tengo que tener Mi cámara Para poder ver cámaras Y bueno Dan para algo O sea ¿Te ofrecieron Para sacar Alguien Sí 100 mil pesos 200 para ella Entonces ella La película 200 para ella Comprase un Apple Watch El último iPhone Que ahí se iban Ciento y algo Y los otros Para ella Con la muchacha Esa Hacer toda la cosa Que se iba a hacer Si tuvo presión Por esto Disculpe Lo escuché ¿Hasta el final? Libé No pero falta 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 la última parte Pero no lo quite No lo quite En la última parte Ya yo lo quite Ya Ya lo quite Cuando él llora Y es un lío Porque entonces Hay que verlo Entonces ven acá Una pregunta Ellos que hicieron Una buena matemática Porque si ella quería Un Apple Watch Y el nuevo iPhone Que nada más El nuevo iPhone Ahí se va en 100 ¿Para qué nada más Pidieron 350 mil? No pero tú no oíste Que eran Él dice El iPhone Y el Apple Watch 100 y algo Y lo otro Que le iba a quedar Pon tú Que le quedaran 60, 70 mil pesos Era para el fronteo Vaina red de uramba Vaina helicóptero 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 En el retaburán aquel Y tú haces un combo Y el combo Exacto Es barato Una vuelta Una vueltica En el helicóptero El helicóptero de el helicóptero Pero ¿Alta Vista Qué tiene que ver con esto? Ella tiene una fantasía Con ir a Alta Vista Con la noche A comer en Alta Vista Y después montarse Con su mujer Ella A dar una vuelta En el helicóptero Para ver Para ver El Valle del Cibao ¿Qué edad tiene esta perla? No sabemos No sabemos Por el menor Dí Miren ahí Miren ahí Aquí estamos En el hotel República Dominicana Alta Vista Miren ahí Como Alta Vista Ay Dios mío Nos vamos en helicóptero A la entrada En Jarabacoa En la subida Es un restaurante Muy bonito Hasta lo último Que yo supe Se estaban Mira qué duro Se estaban Haciendo Construyendo Habitaciones Unos bungalows Y unas villitas No sé En qué está eso Pero hasta ahora Hasta ahora Es un restaurante Con una vista Hermosa En un spot Muy muy lindo Del principio Ahí a la entradita De Jarabacoa Yo he ido varias veces Es muy lindo Muy agradable Si yo planeé Un autosecuentro Quisiera ir para allá También Mira dice por aquí Autosecuestro El pan ha entrevistado El que vimos ahora mismo Cómplice del autosecuestro Además de Palomo También le cabe El calificativo De Leviano No pero bien Palomo Qué Palomo Qué Palomo Entonces Ahí lo cogieron Para hacerse pasar Por el novio O él no era O él era Ajá Ahí lo involucraron El chofer de la vaina Viene Dame más En el caso Valdera Sí fue Fue un auto Pero fue peligroso Porque Ese Vaina cogió un calentón fuerte Y ahí Guzmán Fermín Que era El director de la policía Ajá Jefe en ese momento Porque en ese caso ahí No sé Pero hubo una confusión Y mataron tres personas Mal matadas Tú sabes Un poco Ese salió mal Ese salió mal Dice por aquí Pongan a Liber Mute No ya resolvimos el problema Con Liber Viene adelante No que Jarabacoa No que Jarabacoa Ni Jarabacoa Eso está en cercado alto Un campo de la vega Esa gente se mercadearon mal Hay que dar pila de ruedas Para llegar a Jarabacoa Después de ir ahí Bueno sí Porque te da a mi entrada Sí a la entrada Exacto Él tiene razón Lo que dice es verdad En realidad Es una loma Tú tienes que agarrar La subidita Como si tú fueras Para Jarabacoa Pero nada que ver Con llegar a Jarabacoa Fue lo que dije Como que Tú tienes que coger Esa carretera Desde donde yo soy En la vega Ese pueblito Donde yo soy Huaco Es vecino de ahí De Altavita La única diferencia Tú eres de Huaco De Huaco La vega Sabroso Va ahí en Barranca Vamos arriba Mira dice por aquí Que la jovencita Lisbeth La perla tuya Que tanto te ha interesado El caso Tiene 16 años ¿Cuánto? 16 Ella tiene 16 años Yo la quiero ver Yo no la quiero ver A los 25 A los 25 No No Asaltando un banco Wow Genial Lechuga No es verdad Robando la bolsa De valores Hacer las cosas mejor Porque ya vieron Como salió esto Entonces si ella Quiere ser más Pero ella quiere Perfeccionar A que no No me están Robando a mí Sino que yo voy a hacer Otras cosas Ella tiene que prepararse Mejor Porque qué vaina Más estúpida Viene Tiene 16 Pero está como Muy acabadita De 16 muchachos Es verdad Para 16 años Ya parece una doña Están peleaditas Están peleaditas Es fuerte Miren chicos Vamos al cambio Entonces Dale Vámonos Y Gracias.